Un tren lento está subiendo por la colina. Un tren lento está subiendo por la colina. Un tren lento está subiendo por la colina. Mi espalda me está fastidiando. Mi espalda me está subiendo por la colina. No miras arriba. No levantes la vista. No mires arriba. No miras arriba. No miras arriba. Miras esta palabra en el diccionario. Busca esta palabra en el diccionario. Miras esta palabra en el diccionario. Look me up if you come to Almería. Llámame si vienes a Almería. Look me up if you come to Almería. Look up his address in the phone book. Busca su dirección en la guía telefónica. Look up his address in the phone book. He always looked up to his brother. Él siempre admiró a su hermano. He always looked up to his brother. Things are looking up. Las cosas prometen. Things are looking up. The policeman came up to me. El policía se acercó a mí. The policeman came up to me. I went up to the policeman. Me acerqué al policía. El niño se acercó a mí corriendo. El viejo se acercó a paso lento. El viejo se acercó a paso lento. El viejo se acercó a paso lento. A él se acercó a paso lento. He has come up with a good idea. A él se le ocurrió una buena idea. He has come up with a good idea. He has come up with a good idea. He has come up with a good idea. ¡Gracias!